Música Música Me gusta la vida linda bien concertada para escuchar Y la chacarera obreamos gozada para cantar Y la chacarera de Panuva en el canta Y no es miedo de todo, quizás me lloro en su voz con canzón Y el pecero dicho yo que me he decidido lo dejando Y la luz que me seguí de los ojos con canzón Y el sol, por verdad Música 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 a los serenas las directores de mi corazón y la luna con florera y nunca con bajo los peor un marco de la estrella y nunca con el avance de todos Salamán, quiero explicar con cura las penas, tu dolor A su sangre, lo que digo, es tu bomba, que es mi razón Me duro de sacar, me la llevo aquí dentro del corazón Mi cuenta, lo que es todo, me da por eso, yo soy razón Me duro de sacar, me la llevo aquí dentro del corazón Mi cuenta, lo que es todo, me da por eso, yo soy razón